En 2019, la mayoría de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia fueron removidos de sus cargos por no pasar la evaluación realizada por el Consejo de la Judicatura. Entonces, algunos magistrados no se presentaron o renunciaron, alegando la violación de sus derechos. Ahora la Corte Constitucionales da la razón y en sentencia determina que el reglamento expedido para evaluarlos es inconstitucional. El fallo indica, el proceso de evaluación no se enmarcó en el término fijado constitucionalmente, esto es cada tres años. Según la renovación parcial de la Corte Nacional, se evidencia una vulneración a la seguridad jurídica de los evaluados. La demanda la presentó la Asociación de Jueces y Magistrados del Ecuador, patrocinada por el jurista Rafael Ollarte. Este tipo de cuestiones no se pueden volver a repetir, es decir, usted primero tiene que realizar las evaluaciones en los tiempos que señala la ley. La Alta Corte también determina que esta sentencia no tiene efecto futuro y no incide en los procesos resueltos por los jueces que reemplazaron a los removidos. Además, ordena que sean indemnizados. Se dispone la reparación respecto de los jueces y con jueces que consideren fueron vulnerados sus derechos, sin que esto signifique que puedan ser reintegrados a sus cargos debido a que existen situaciones jurídicas consolidadas. Entendemos que en este caso se tiene que hacer valer el derecho de reivindicación. Ya no es posible que la ciudadanía ecuatoriana siga teniendo que pagar indemnizaciones por actuaciones abiertamente irregulares. Buscamos una respuesta de la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. Nos informaron que al momento asiste a la sesión del Pleno del Organismo.